De niño siempre fui muy nervioso No ve a mi madre lo que le hice sufrir Me resfriaba yo acaso hecho Para poder estar todo el día con el jashí, jashí, jashí La pobre alta me echó pa' Jamaica Que aquí la hierba que es más desestresante Ahora me hincó yo uno el lunes Y me espabilo el domingo por la tarde Una cara me relaja tanto Que recién levantado para un día me dormío Grinleando después de un porro Te entra un buen rollito A mí lo que me entran son dos, uno, tres, pionos, cuatro, bofres Y dos poquitos Pero primo retirado Mi suegra anoche mala A urgencia había que llevarla A mí me pillo fumando Mañana vamos a enterrarla Que Jamaica no tiene tres Que Jamaica no tiene tres Que Jamaica no es nerviosa Que en Jamaica se vive bien A veces el carácter cambia Si tú fumas mucho de esto Lo mismo es que te abrazo Que yo me cago en todo Pero Jamaica Aquí vivo yo sin móvil Sin tablet ni ordenador Yo no veo en mi vídeo Ni restuve, ni caliente Ni latina, ni aliente Vaya que no Que Jamaica no tiene tres Que Jamaica no tiene tres Que Jamaica no es nerviosa Que en Jamaica se vive bien Sería bonito otra forma de mirar el mundo Divir cada segundo Sentirse libre y ser siempre un soñador Que los millones fueran millones Pero de estrellas Y que dejaran huella Esa cosita que no olvida el corazón Pasa de todos los prejuicios Y quédate con la esencia Que a tu mente no la engañes Una simple apariencia Con un porrito vía a la luna Y allí me dice estando solo Que vida solamente hay una Con respeto, amor y buen rollo Aquí están estos jamaicanos En el año 2019 fueron Toitieso Llegan desde Roquetas de Mar en Almería El autor de letra es Juanillo Magán El autor de la música es Ricardo García Mullor Y la dirección corre a cargo precisamente también De Ricardo García Mullor Ellos son conocidos en Roquetas como La Murga del Folitre Folitre fue toda una institución En el carnaval de Almería Porque ha llevado durante 25 años A grupos al concurso a Almería Y en Roquetas prácticamente Pues es el alma mater de todo el carnaval Allí en esa bonita localidad de Almería Así que ellos recuerdan la figura del Folitre Uno de los grandes del carnaval de su tierra Y han llegado a la final Bueno, pues eso está muy bien decirlo Está llenado la semifinal, está llenado Está muy bien decirlo porque Bueno, a mí me gusta al menos saber la historia De dónde vienen los grupos ¡Gran Rastafari sería el que a esta tierra traería! Y si no, tú piénsalo Ese capricho tan vuestro Te hablo yo, por supuesto De esa siesta en tu sillón En mi hamaca o tu cama En pelotica o pijama Con el aire ha vendido Hay quien busca su paz Con el yoga un rato Yo la encuentro en Michelón Sobre la cuatro Y a la cuatro y cinco Ahí está el tío Fofre yendo y pegando su ronquillo Salud, paz y amor Rastafari lo Yo me adapté a tu tierra Pues somos pueblo hermano Tú luchaste por ser libre Yo por no ser un esclavo Dos pueblos incomprendidos Por su forma de vivir Andaluja, maicano, qué más da Rastafario, flamenco, es igual De por vida mal mirado De pretindiado y señalado Por suerte Aún somos lo diferente Bendita suerte la mía Nuestros pueblos no enseñaron Más el libre, exoderante Y a vivir La vida Pues la primera letra de este paso doble De la murga Ni Jalan ni Mbappé Nosotros somos más de Canuté Dedicado a Andalucía La tierra andaluza Y el paralelismo con Jamaica Correcto Hacen la similitud En que son dos pueblos libres Que uno luchó por ser libre Y el otro por no ser esclavo Por eso estos rastafaris Estos jamaicanos Se sienten tan a gusto En nuestra tierra Y ahí que se le van a dar Un pitillo a Pepe Igual que en semifinales ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡Cuidado que es esa buena! ¡Esa buena! ¡Sí! 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 ¡Cuidado que es buena! Y Romero también ¡Eh! ¡Vamos! ¡Cuidado que es de la buena! ¡Eh! Ha sido a pecho los dos ¡Eh! Digo ¡Vamos! ¡Vas a hacer alcurado! ¡Yo no me falta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya le demos luego algo mejor que el día! ¡Infrúitalo! ¡De nuevo aquí está la rata! ¡Vamos! 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 De nuevo aquí tiene arrastra, con este pase ya basta, viajes yo ya llevo tres. Yo me perdí en el primero, yo me perdí en el segundo, me perdí hoy otra vez. Y es que con la fumaea al GPS le puse como destino Teruel. Ya vi tu catedral y merced siempre llena, ya he visto tus pedazos de morena. Sé que tienes también el martín, hay carpena, y que tienes una hierba que es muy buena. Salud, paz y amor, rastafarilón. El paso doble que escucha, último de este concurso, sale de dentro del alma, se me acelera hasta el pulso. Fue inolvidable enterarnos que pasamos a la final. Mi grupo, te dice hoy a la cara, te voy a hacer muy directo. Mi mamá darán dos días a meter un paso doble que no me ha dado tiempo. Bueno, es verdad que se le ha dado tiempo meter el paso doble. Qué poquísima vergüenza, eh. La verdad es que se le ha marcado. Creíamos, oye, porque es verdad que los pasos dobles, que los diferentes pases que han ido haciendo, aprovechan la primera mitad para hacer humor y después de la mitad hacia adelante, del trío hacia adelante, lo aprovechan para ir en serio y para hacer una crítica a un piropo o lo que sea. Pero aquí han hecho la misma fórmula en la primera mitad de Risa y después, cuando pensábamos que iban a arrematar en serio, se ha marcado el pegote, ¿no? Y hay que deciros una cosa. Y nosotros también tenemos nuestro grito de guerra. Ole, ole y ole. Y el que no diga tres veces ole, que se le pierde una placa de poli. Ole, ole y ole. No, iba a decir que hemos visto antes un grupo de Almería. Sí. La comparsa que abría a la roca. Roqueta allí. Ahora que ella a comentar carnaval de Almería, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Está la cosa bonita allí en tierras almeriguense. El carnaval en expansión, por lo que veo. No, vea, no, vea. ¡Se lo merece! No, 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 hombre, no, no, hombre, no. Interactuate con el público y el público se lo pasa a crecer con ellos. ¡Ve, ve, ve, la maceta, eh! ¿Vos, Marley, diles? ¡Vos, Marley! Bueno, vámoslo, cumple. Ahí va. ¡Vos, Marley! Vos, Marley era un tío de ideas y en su concierto él gritaba alto. Hermano, hay que levantarse, hay que levantarse a las dos y cuarto. No era de agachar la rapa, ni champú anticapas, vaya pelo mugre que en su rata se encontró, vosotras su fallecer, los papeles de una moto y bien lata de San Miguel. Ayer lo recortaba y en la tele puse yo, ver vídeos y canciones del famoso mi gran voz. No veas cómo cantaba y que aleje siempre, que amarillo lo vi, sí, con tómico lo que era. Mira si yo iba ciego que estuve viendo, hago esponja la tarde entera. Dicen que la memoria se pierde con los corrillos. ¡Mentira, mentira! Espera, espera, que se me ha olvidado el estribillo. Yo uso blablacar a veces, y es que en esos coches todo se comparte. A media, toda la gasolina, y si alguien se caga, también se reparte. Yo me subí, hace un par de noches, en un pedazo coche, y yo me pensaba, esto lo va a conducir una tía a tocañón. Y al entrar me dijo un gordo, soy un paquio, vámonos. Me siento y conducía como un serio quemarrón, no hablaba y la radio ni siquiera la encendió. De veinte no pasaba hasta que le dije así, no conduzca más de forma reglamentaria. Y me dijo el tío, bájate tonto, que esto es el coche de la funeraria. Dicen que la memoria se pierde con los corrillos. ¡Mentira, mentira! Espera, que se me ha olvidado el estribillo. Pues aquí están los dos cumples de estos fumetas jamaicanos. Por cierto, hablando de Bob Marley, que tiene una leyenda urbana importante, es que cuentan que a Bob Marley, que le gustaba mucho el fútbol, jugaba los partidos con los Wilders, que eran su banda. Hay una leyenda urbana que dice que murió porque se le complicó una lesión en un dedo del pie. Y es mentira, murió a causa de un cáncer de piel, que luego se le fue haciendo metástasis, con solo 36 años. Pero no falleció, como dicen algunos, por culpa de una lesión en un dedo y que se había complicado todo eso. ¿Qué tal? Y es verdad que con solo 36 años. Fue joven, un genio de la música, Bob Marley. Y bueno, ellos siguen aquí interactuando con el público y ya se están preparando para interpretar el popurrí. Tiro, ta, tiro... ¿Cómo cantaba ese hombre, madre mía? Sí. Vámonos. Me dijo una colombiana... ¡Ah, me voy! Y yo así os le dije que estoy junto después de una caraílla. Si tú te llamas Shakira, yo por un Twingo no te cambiaré, ni por un Corsa, ni un Peugeot 206. Yo no te cambio por un coche, porque es que no tengo carnet. Yo soy jamaicano, pero también como enamorao, porque todos llevan pelos largos, y encima cantan sentao. Yo soy jamaicano, y en todos los casamientos... Yo me parto la camisa... ¡Bobo, abonero! ¡Por eso te han puesto un verclo! ¡Bobo, abonero! 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 Ahora esta sevillana la bailo en jamaicano. Pues se baila más tranquila, y aunque tú la empieces un viernes, y le pongas muchas ganas, se te va perfectamente entero el fin de semana. Mira si voy despacito, y nos vamos relajando, mi corazón tan lento late, que bailando sevillana me estoy ahorrando el pilate. Entré en una discoteca, pues la María quería dejar, y allí como ya no se fuma, ese sí te era ideal. Yo me aventré en la pista, buscando desconexión, pero mira tú por dónde, pusieron muchas canciones, y en todo fue lo que sonó. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, ave María, ¿cuándo serás mía? Mamá, mamá, mamá María, mamá, 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 mamá María, ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven. Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven. Total que acabé fumando, rodeaje colocón, llegué a casa gateando, mi María abrió la puerta, y esto fue lo que pasó. Mi María dijo cuando estaba muerto, levántate y andas, y se entrará oscura y con tocho me lo marqué, ella encendió la luz. María me dio un plazo bocadillo, y dijo joder hombre, luego me dio un plato de papas a los pobres, con todo lo que me da, me casi en la mar, y que yo pues todavía siga a ti, pidiéndote doble. Nada tiene de especial, que se te pierda un cigarrillo, pero todo puede cambiar. Si tú vas ciego, y no está en el bolsillo, uno dice, si yo te lo he dado aquí, otro dice, no empieces que te abro un litro, se empujan fuertes y se pegan bofetas, es un ca que se parte en la ceja, patadas y collejas, y luego uno dice así, si lo tenías tú y se me lo ha dado el pepelu, este tío es de roqueta, se fuma hasta la maceta. ¡Hola! Pepelu, déjalo ahí, déjalo ahí. A ella a tu novio, tu le dices, te quiero... A ella a tu novio, tú le dices, eres mi amor... Ay, a tu novio, tú le dices, mi vida, pero cuando tú estuviste, me despedía con tus amigas, y os metiste con el estripe en la habitación, díselo, 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 que llevo a puesto el tomón, este tío se la ha creído. Trae vaca que el porro es mío. Ay, pepelo. Ay, pepelo. Ay, pepelo. Agarrado. Bueno, caray, esto bien, pero... Que luego, la crítica. Si vas a hacerte un porro, te doy unos consejos, con estos tres de ellos tienes que tener manejo, lo echas poco a poco en un puñado y que se salga, que si lo cargas mucho, una cara y te cae la espalda. Poquilla coge una, un cigarro, fortuna, y todo lo que has quemado, échalo en el papel. Lo lias con cuidado que se te puede caer, y dale en la metones una vez y otra vez. Pégate, y si no pon dos papeles, casi ya lo tienes listo, lo estás terminando, y justo viene un viento y sale todo volando. Y un perro al lado, venga, apreta, y el porro cae encima de esa plata exagerada. Yo miro de lado a lado, y otro lado, lo cojo y ya tú sabes... Que aquí nada ha pasado. Lánzate a la vida y aparta esa piedra del camino Que tu alma escuche solamente lo que te hace feliz Dice de la forma que tus sueños algún día desean Venga y convierte en maravilla hasta ese día tan gris Viaja a un nuevo mundo y descubre otra forma más sencilla Esa que te enseñe que la vida en un suspiro se va Te recuerdo que ese tiempo que tú pierdes nunca vuelve Date prisa, siéntete que aún estás de suerte Disfruta una sonrisa, un beso eterno, la esencia pura de una amistad Anda sin equipaje, arzón del aire, se prenda libre, que viene y va Y así saborea el mundo a cada momento Ser un pobre rico no sea tu sueño Hacer propietario de tu destino Y si, si llevo todo adentro lo que te dije En tu decisión tú eres el feliz Tan solo quise con mi chiringota Que fuesen un poquito Más felices Pues un poquito más felices nos hacen los grupos como este Que nos hacen reír, que nos hacen disfrutar Y que disfrutan también ellos, eh, público en pie para aplaudir a estos roqueteros De Almería, Roquetas Es más, buen viaje, cuidado con el viento Esto igual se van tarde de aquí, ¿no? Y sigue interactuando con Pepelu Giovanna, dime, hop, Giovanna, dime, hop Giovanna, dime, hop, Giovanna, dime, hop Qué guapo, eh, la música riggi Que me gusta el riggi ¿Sí? ¿Te gusta el riggi? Sí, me encanta No, 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 no